¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Señores! Muchos discuten de rumba y ni siquiera saben Que cosa es Colombia y Guaguantó ¡Señores! Porque es que la rumba tiene una cosa que alborota Y todo aquel que la baila la sangre se le alborota Y también quieren decir Comentar y discutir Y ni siquiera saben Que cosa es la clave De mi Guaguantó Donde nace el guapango Nace la pena Nace el merengue Nace la zamba El canto y el son Todo tiene sombra De Guaguantó Y como dice el coro Mi coro es clave Esto se baila suave ¡Oyelo! ¡Es bonita el Guaguantó! ¡Cúmpame la pal que sabe! ¡Oyelo! ¡Es bonita el Guaguantó! Con calzave ¡Oyelo! ¡Es bonita el Guaguantó! Con carencia y clave ¡Oyelo! ¡Es bonita el Guaguantó! ¡Guaguaguantó! ¡Oyelo! Julio Cortés Los tenemos gozando Con la corte ¿Qué? ¡Dame clave! ¡Rompe! ¡Suscríbete al canal! ¡Al que sabe! ¡La corte en clave! ¡Goza mi guaguantó! 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 Alalalalalala, 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 señores